Ponemos las reglas en el programa, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, lléganse para acá. En fin, yo ya siento que no estoy llevando este programa, lo estás llevando tú, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, mi querida Ema Rossi. ¿Para qué querías o para qué quieres que Rommel y Poli estuvieran aquí frente a ti? Mira, porque cuando yo hablo, me gusta hablar a cara. Frente a frente. Frente a frente. No me gusta hablar mal de la gente. Y como esta es la revancha de Rossi, quiero decírselos a su cara. Se va muy enojada y me equivoqué. Y les quiero pedir perdón. No debería... No debería dejar que mis emociones me controlen así. Rommel, eres una gran persona. Eres el que más ensaya. En todo lugar te vemos bailando. Tú le echas ganas. Y no tengo nada contra ti, amigo. Tal vez mi coraje me hizo decir eso. Pero yo a ti te quiero. Y quiero que esto, por favor, me lo perdones. Porque veo a un hombre que le echa ganas y con todo. Y haces los mejores flips. Y si Tesso te ha ganado a Rossi Rivera, te lo has ganado, amigo. ¿Me enseñas a hacer flips? Cuando quiera, Rossi. Ok. Bueno, adelante, termina. No. No lo dije y no se vio. Pero también hablé de ti. Dice, créeme que me duele porque me caes súper bien. Y quiero mucho a tu novia. Y no la quisiera perder por un momento en que Rossi se perdió. Así soy. Créeme, no lo escondo. Tengo un lado muy bueno y un lado muy malo. Pero te has merecido tu lugar. Te has merecido que te ame el público. Te he visto esforzarte, gala tras gala. Y no quiero nunca decir que soy mejor bailarina que tú. Y que estás aquí por ningún otro motivo más que tú le has echado ganas. Sinceramente, Paul y a Jolie, perdón. No, no, no. Vaya, vaya, vaya. O sea, sabes que por un momento, Rossi, por un momento pensé que te ibas a mantener en tu posición. Y lo que vimos en la cápsula, pensé que se los ibas a decir aquí frente a frente. Dije, ah, caray. Dije, ah, caray. Ah, caray que Rossi, eh. Pero es prácticamente para ofrecerles una disculpa. Una cosa, yo debo de decir, una cosa es decir, acepto con todo la disculpa, pero la mirada yo siempre la aguantaba. Yo soy una persona firme y segura de lo que creo y de mis convicciones. Agradezco que te hayas disculpado, independientemente de lo que haya pasado. Otra cosa, sí, yo me ha tocado competir toda mi vida. Yo sé lo que es competir dentro de la fosa de clavados, dentro de la pista y afuera. Son cosas que hay que aprender a dividir. Y sé que a lo mejor la emoción, el estar en esta competencia, el estar en la presión, es algo nuevo para ti. Y por mi parte, créeme que no, yo te conozco. Lo poquito que te he aprendido a conocer, sé que eres una dama, sé que eres muy luchona y me da muchísimo gusto que estés aquí. Así que de mi parte, sigamos trabajando, sigamos haciendo lo mejor. Gracias. Y en la pista hay que demostrar lo mejor que podamos hacer. Pero aún tengo que nominar, ¿eh? Ah, no, claro, eso sí. No, yo, yo. Paul. Yo por mi persona. Igual, mi Rosy, se te quiere y es parte del show. A darle con todo. Es parte del show. Así es, bro. Nada personal. Nada personal. Nada personal. Nada personal, lo digo de corazón. Esa es la esencia de este programa. Esta es la esencia de este programa. Es una competencia y en las competencias suceden fricciones, pero al final, tú lo sabes muy bien, después de una situación de competencia, pues esto, esto es lo que cuenta, lo que vale la pena. Que todo se quede en la pista y nada trascienda más allá de la cámara. Eso es lo importante. Felicidades a los tres, de verdad. Muy bien. Muy bien.